Están muy buenas, las intervenciones están demasiado buenas, una buena inversión, una buena asistencia técnica. Nos han dado trabajo también a la gente de la comunidad y estamos todos satisfechos. Nos van a visitar más, y para los carros y todo, porque se estaban dañando mucho, porque había unos huecos muy grandes, muy feos. Por más comodidad, menos accidentes, porque siempre hubieron varios accidentes a causa de lo dañado que estaba la carretera, entonces van a haber menos accidentes. Diez años que no nos beneficiamos de ninguna acción de la Administración Unipal, y en esta Administración estamos aquí concretando nuestras ilusiones.